De sur a norte ha comenzado a florecer un sentimiento de pura libertad Que las voces ya comiencen a cantar, que nos unamos en un pacto por la paz Latinoamérica una patria un ideal, sangre morena una rosa sin igual Junta en sus manos y así poder construir Me enamoré de ti, me enamoré Al descubrirte única e infinita, yo te amé Me apasioné por ti, amor de mi niñez Deje en tus manos cada parte de mi ser Cuando debí partir, creció mi amor Agrió como fogata el viento, sabrió como una flor Lejos de ti, mi amor Ya no quiero vivir Las gotas de mi canto vuelan hasta ti Le quiera que mis ojos, posen su mirada veo Tu hermosura, maravillosa y sensual Esta pasión tiene de lejos, de los siglos, de los siglos Y continúa por toda la eternidad Hermosa en tus atardeceres Encendidos del sol, me apasioné por ti, amor de mi niñez Tu biografía se ha entrenado en mi piel Por ti, amor de mi niñez Tu biografía se ha entrenado en mi piel Tu hermosura, maravillosa y sensual Esta pasión tiene de lejos, de los siglos, de los siglos Y continúa por toda la eternidad Agallanes te enamoro, cada vez que te respiro Amo tus bosques y tus ríos, tu frío son Eres mi locura, tierra brava, tierra olvidada Eres mi amada, maravillosa y amor Mi amor, mi amor Maravillosa y amor Andrés Adiós El sol, en la soledad de nuestra pampa, que es el sentimiento de nostalgia, tu presencia anuncia la estación, que nuevas bebidas buscarás, que nuevas fronteras usarás, llévame contigo en este viaje, quiero compartir tu soledad, me abrazarás en cada encuentro, seremos un río sobre un río sobre un mar, me abrazaré en cada momento, enséñame a descubrir mi inmensidad. El viento del sol, el viento del sol, el viento del sol, el viento del sol, ¡arriba las palmas! Música Diga, soy, tu fuerza se unirá, nacerá un lazo de amistad, como dos camionetas volaremos, Toma la fuerza nuestro andar, subiendo el fondo de este calzado, pasa sin saber que yo me encuentro a tu lado, quiero ser la brisa que acompañe, quiero compartir tu soledad, me abrazarás en cada encuentro, seremos uno sobre un río sobre un mar, me abrazaré en cada momento, enséñame a descubrir mi inmensidad. Viento del sol, el viento del sol, el viento del sol, el viento del sol, ¡Arriba las palmas! Viento del sol, el viento del sol, el viento del sol, el viento del sol, el viento del sol, Buenas noches, ¿cómo están? Para nosotros es un placer, un tremendo honor estar esta noche compartiendo con ustedes, dándole el final que se merece por el alto nivel, debo decirlo, de las canciones y las interpretaciones. Quiero que le den un fuerte aplauso a todos los participantes que han estado esta noche. Que han sido, son de un alto nivel. El jurado yo creo que la tiene más o menos difícil, ¿verdad? Así que, bueno, espero que disfruten este show que hemos preparado para ustedes. Vamos a seguir con una hermosa canción, que fue una, yo creo que si no la primera, una de las primeras. Que cantamos por el año 1995. Cuando yo recién iba saliendo del colegio. Ah, mentira, ya había salido hace rato. Pero mucho después, ¿qué chucho? ¿Y de qué colegio saliste? Don Bosco. O Liceo. Ya, dejémoslo ahí. Vamos a seguir con esta canción. Si no salió, está mintiendo esto. No salió, está mintiendo esto. Patita chueca. Patita chueca. María va. Pisando apenas la arena ardiente. María va. María va. María va. Calcina en el monte, un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmarcero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María va. María va. Oh, el cabacán, su paso, María va. María va. Oh, el cabacán, su paso, María va. Por el cabacán, su paso, María va. Y el cabacán, su paso, María va. Y el cabacán, su paso, María va. A calles de Gala María, volí a tu pueblo A pura inocencia de niño pueblero A calles del mundo, a calles de Gala María Por el Navajar Por su paso María va Y el sonido que duele a la fuente de su María va Por el Navajar Por su paso María va Y el sonido que duele a la fuente de su María va María va, María va, María María Aplausos 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 Música Escaparate de un veloj que traza un tiempo en estos tiempos de indolencia Compañera del sentir, semilla de la soledad Que es necesaria para amar tanta pureza Somos uno en un millón, vestidos de tanta pasión Que nos confunde la razón y sin media fuerza Pero es bueno compartir tu fragilión esta verdad Me llena el alma de asumir en tu grandeza Me merezco cual el sol a tus praneras La distancia corta el tiempo en nuestra esencia Tierra mía, luz eterna Caprichosa primavera Fantasía, magia entera Nuestra ocasión espera el fuego de tu tierra Tierra, orgullo, tierra entera Tu ternura y fortaleza Yo me voy, pero tú quieras Algo de ti me llevaré Oh, 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 oh funde la razón sin media fuerza. Pero puedo compartir tu fragilión esta verdad que llena el alma de asumir en tu grandeza. Te merezco cual son las tus praderas, la disancia corta el tiempo en nuestra esencia. Nuestra ocasión supera el fuego de tu tierra. Tierra mía, luz eterna. Nuestra ocasión supera el fuego de tu tierra. Tierra orgullo, tierra entera. Tu ternura en fortaleza. Y yo me voy, pero tú quedas algo de ti. Me llevaré, tierra orgullo, tierra entera. Me llevaré, tierra orgullo, tierra entera. Tierra orgullo, tierra entera. Tierra orgullo, tierra entera. Muchas gracias, la verdad que estamos muy contentos como dijo Miguel Hace un rato de poder venir a compartir nuestra música, nuestras canciones Que están acompañándonos a nosotros desde hace mucho tiempo Así que es sumamente importante poder transmitir estas canciones a los jóvenes Que son el futuro de nosotros Son los que están hoy día arriba de este escenario Los que van a seguir haciendo la música y perpetuando el folclor, la raíz folclórica Y gracias a ustedes, los padres, la gente que está presente hoy día acá De apoyar a sus hijos, que es sumamente importante para poder seguir haciendo la música que ellos quieren hacer Así que muchas gracias a ustedes, un aplauso para ustedes Esta canción que nace hace un tiempo atrás Y que quedó guardada por mucho tiempo Hasta que pudimos rescatarla nuevamente en una grabación que tenía nuestro amigo Pancho Pérez Una canción que había hecho para una película, la interpretamos Pero nunca salió a la luz de cien hasta el año pasado Tu mirada Tu mirada Sorta un precipicio de entorno Sol da un precipicio de entorno Sol da un precipicio de entorno El tiempo se le ha ido y ya no está No puede distinguir la soledad Se le ha dormido el sueño, la ilusión Oh, 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 oh Quimera, destreñada, en un segundo y ahora es historia Su mirada, su miel palabra Su abrazo dulce que le dio la habitación Sus manos llenas de consuelo, su dolor Aquella boca sin pesar le dio su amor Oh, 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 oh Asturo Risto, está con nosotros regales en él Siempre Con el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! Quimera, lo siento Un tiempo me versa la pasión Con esa esperanza se me dio Un disparo exato al corazón Te dejó escapar de tus vidas sin razón Morir, morir será la solución Jimena despreñada, según tuya es historia Su tirada, su miel para atrás Su abrazo dulce que le dio la habitación Sus manos llenas de consuelo a su dolor Aquella voz sin besar le dio su amor Suscríbete al canal Oh, oh, oh. Lindo momento se vivió con los truqueros, con la cueca. No queremos ser menos. Así que vamos a regalarles una cueca de la gran Violeta Barra. Lindo momento se vivió con los truqueros, con la cueca. Lindo momento se vivió con los truqueros, con la cueca. Lindo momento se vivió con los truqueros, con la cueca. Y una bandera se termina en los hilos, en las fronteras, por un puñado de tierra. No quiero guerra. Mi vida a los pueblos americanos, mi vida se siente aconvocado. Mi vida se siente aconvocado. Mi vida por llenos, gobernadores. Mi vida los tiene tan separados. Mi vida en los pueblos americanos. ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal, que la América sea solo un pilar? ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal, que la América sea solo un pilar? Y una bandera se termina en los hilos, en las fronteras. Y una bandera se termina en los hilos, en las fronteras. Quiero presentar a un gran amigo de años, uno de los creadores de Canuín Canto, allá por el 95. Sí, muchos años. 29. Pronto cumplir 29. Miguel González. En agosto cumplimos 29. 29, sí. Si viene un gran show, también vamos a hacer un gran evento para esa fecha que ya estaremos anunciando. ¿Te acordarás? Sí, me voy a acordar. Después le cuento la ley. El hijo pródigo, hijo de este colegio, de la escuela industrial. Juan Carlos Chávez. En el bajo, una de las grandes voces de Magallanes, gran músico, multi-instrumentista, me acompaña desde el quinto básico, Tommy Villarruena. Atrás, en la batería, ¿se ve o no? Porque siempre me reclama. ¿Se ve? Que se pare... Mi hijo, Gabriel Ruizco. Y para mí siempre es un honor, un agrado, un orgullo presentar al director del grupo, como ya lo dijo nuestro profesor, el profesor, el hombre que nos inició en esto del folclor, el profesor de la música, hoy en día también haciendo otras actividades, ¿no? Concejal de Punta Arenas también. Me refiero al señor Jorge Risco. Fuerte el aplauso, por favor. Aplausos. 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 Mis ojos, desiertos de vida, Mi rostro, lo oculto una lágrima, cerradas y sondas no piernas, por este dolor que no acaba. Aplausos. 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 Levanta tu puño dormido Que rompa la pampa Que pida entiendo los extraños Que pidan tu tierra del pueblo El mar con la que nos duele De nuevo a señorar la tierra La tierra de nuestros ancestros Lo invitan al viento Mi sol Desierto se vive Mi ruido No pongo de una lágrima Cerrada sin sondas El cenar espera justicia Su alma clama descanso Levanta tu puño dormido Que rompa la pampa Que pidan duermo los extraños Que habitan tu tierra del fuego Hermano Guanaco hemos vuelto De nuevo a señorear la tierra La tierra de nuestros ancestros Yo he oí gritar al viento Yo he oí gritan al viento Yo he oí gritan al viento Muchas gracias, gracias por acompañar este festival. Gracias al jurado que hoy día ya está presente acá para entregar los resultados. Nos despedimos con esta canción y espero nos acompañen a cantarla. Muchas gracias, nos vemos el próximo año en el mes de octubre. Queda la nostalgia de un recuerdo, tu belleza compartida con los que no volverán. Sueños que despiertan cada día, cual amor en su perdida deja huellas y algo más. Cada componente de tu encanto hizo luz en mi alma oscura, dio razón al corazón. Hoy con nuevos años en mi cuerpo que no cambian los conceptos, te propongo esta canción. A ver, te pertenece. El alimento de impacientes oradores quedó tu estampa en una parte de mi vida. Y aunque el destino irrumpa en nuevos horizontes, nuestro pato de armonía viajará de sur a norte. ¡Muy bien! ¿Qué riesgo a ir a su mirada? Somos el fuego de grandes diseñadores, de mi pareja que contagia tu alegría. Su amarga historia se confunde con mi tiempo. En silencio estará en la idea, ya no habrá más impostores. Verde que corona las penas Sentenció la amenaza que no entiende tu color Ellos con sus cientos artificios Sin mediano previo aviso Les ofrecen el dolor Solo por vivir acaudalados En un mundo de edificios Sin sosiego, sin amor Nunca sentirán toda la tierra Tu belleza apasionada Nuestro efecto y nuestro Dios De perderte dejo Y el alimento de impacientes oradores Quedó tu estampa en la parte de mi vida Que aunque el destino irunca en nuevos horizontes Nuestro marco de armonía Viajará de su lado norte Viernes con días Somos el fuego de candentes soñadores Feliz pareja que contagia su alegría Su amarga historia se confunde con mi tiempo Y el silencio es garantía Ya no habrá más hijos con él Y el escondido Y el escondido Y el escondido Y el escondido Muchas gracias Desde el healthcare Por lo menos Niñas ¡Muchas gracias! Una patria, un ideal, sangre morena, una raza sin igual Junta en sus manos y así poder construir Un corazón que nos haga resistir La cruz del sur, me alumbra el camino a la victoria Sangre y sudor, de un pueblo que resiste la derrota Lucha y valor y valientes que recuerdan la memoria De los que combatieron y escribieron nuestra historia Sangre morena de la tierra ancestral Surge en valiente un grito de igualdad Late con fuerza el deseo de acabar Con la codicia del que oprime sin cesar Crece mi canto, acompáñame a cantar Seremos muchos y el canto escuchará Por toda América y el sol alumbrará Todos cantando, cantando por la paz La cruz del sur, me alumbra el camino a la victoria Sangre y sudor, de un pueblo que resiste la derrota Lucha y valor y valientes que recuerdan la memoria De los que combatieron y escribieron nuestra historia